Música ¿Qué? 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 ¿Qué pelota es más guapa? ¡Vatos perdiados! ¡Perdi! ¿Qué pasa? ¡Perdi! ¿Qué pasa? ¿Te has puesto marcha? ¿Qué pasa? ¡Vamos, vamos, todos! ¡Jajaja! 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 ¡Chicas! ¡Vuestras pizzas! Un poquito de musiqueta, ¿no? Un poquito de musiqueta, ¿no? ¡Bien! ¡Jajaja! La que tiene más dura, que es la del... El... Es que ya hemos comprado hielas, ya no... Ayer estamos buscando bien hielas ¿No es de litro? ¡No! ¡No! ¿Dónde hay cerveza en casa? ¡Ahora lo voy a hacer! ¡Pero digo que no tengas cerveza en casa! ¡Más cerveza en casa! ¡Porque ya me da la garita de ese chico! ¡Pero que se está muy buena! ¡Hombre, quedó la cabeza! ¡Está buenísima! ¡No se puede sentar! ¡Pero que 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 se puede sentar! No... Porque este... ¡Poder! Tengo una preguntita... ¿Porqué tenemos películas en YouTube si no tenéis pequeños...? ¡Sí! Dicón, ¡vermós! ¡Sí! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡La locura! ¡Ay, lo aburrido que estoy! ¡Ven a mi casa! ¡Ven a mi casa! ¡No, no, no! ¡Mi casa está aquí! ¡Qué unflor eso! ¡Qué unflor eso! ¡No tenemos fuego! ¡No tenemos fuego! ¡¿Qué?! Y Coco técnico ¡Pero que.. Tecnico! ¡ less. Jajajaja Jajajaja ¡El mamá, la sona un beso! ¿Quieres? ¿Eso tampoco quiere? ¡El amigo! ¡Yeeeh! Hehehehe Hehehehe Hehehehe